Hay muchos tipos de emprendedores, pero hoy con San Matías Group Consulting and Business Service queremos hacerte mención de los 10 principales emprendedores del mundo. Sergey Brin, fundador de Google, es un emprendedor persuasivo. Este tipo de emprendedor es la punta de lanza de un proyecto, quien arrastra y convence, se encarga de mantener la convicción de su equipo. Steve Jobs, fundador de Apple, emprendedor visionario, quien se adelanta a las tendencias del momento y direcciona sus esfuerzos hacia sectores o productos que son la clave del futuro. Fue también creador de Pixar y el mayor accionista de World Disney Company. Steve Jobs representa todo lo que es un emprendedor del siglo XXI. Richard Branson, fundador de Virgin, es un emprendedor intuitivo. Sabe dónde está el negocio, que es un empresario innato. Emprender es parte de su pasión porque son los negocios. Empresario discográfico y de compañías aéreas, promotor de vuelos y aventurero. Carlos Slim, fundador de Claro, este emprendedor ya sabe del mundo de la empresa. Nada le es nuevo, asume el riesgo de emprender. Gaila Laverti, emprendedor especialista, fundador del Circo del Sol, es un emprendedor especialista. Suelen tener un perfil más técnico y aunque empiece en un proyecto empresarial, su foco de atención está muy centrado en sus conocimientos o en aquellas áreas que le gustan. Es un emprendedor que conscientemente analiza el mercado en busca de necesidades. Donald Trump, emprendedor inversionista, dueño de Trump Organization, es un emprendedor inversionista. Este emprendedor busca rentabilizar su dinero con proyectos novedosos. Juega el papel de ángel inversionista y suele ser el asesoramiento y de aportarle capital a los negocios. Andrés Moreno, fundador de Open English, es un emprendedor por oportunidad. Este emprendedor ve la ocasión y se lanza, sabe captar las oportunidades de negocio y los pasos que debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las explota. Orlando Rincón, fundador del Parque Soft Colombia, es un emprendedor por vocación. Emprender por emprender es su pasión. Todos los perfiles de emprendedores tienen algo de este. Seguramente cuando consigan posicionar su producto, marco o servicio, se vayan a buscar nuevos emprendimientos. Reconoció por fundar la red del Parque Soft Colombia, compuesta por 14 soft en distintas regiones del país. Bill Drayton, no es solo un gran ejemplo de un emprendedor social, es la realidad, ayuda a definir y promover el término en sí. Además de sus deberes en Asoca, a partir del 2010, la fundación Asoca ha patrocinado 2.145 becarios en 73 países. Algunos de los cuales han ido desarrollando importantes empresas sociales que han tenido un gran impacto en las comunidades de todo el mundo. Marc Sockenberg, emprendedor por accidente, estaba ayudando a unos compañeros de estudio en su página web de la fraternidad y la transformó en lo que es hoy Facebook. Errores han ocasionado en sus responsables grandes descubrimientos. Los emprendedores por accidente son los que se topan con nadie al azar y le identifican como una posibilidad real de negocio. Y tú, ¿con cuál de ellos te identificas, a cuál admiras o a cuál quisieras parecerte? Piénsalo y nos cuentas tu historia en San Matías Group Consulting and Business Service, el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad.